... Acuario, que bueno que me acompañas en el día de hoy porque hoy vas a estar así como muy tentado hay algo por ahí de infidelidad, no sé, como que hay cosas infieles en la vida tuya espero que así no sea igualmente ni de tu pareja ni nada mira, es un punto de vista totalmente diferente, abstracto, ¿no? porque mira, las posibilidades que pueda suceder algún tipo de separación y conflicto está ahí porque Urano está dando la fuerza ahora la explicación lógica de todo esto es que tú realmente hables con tu pareja la incomodidad, lo que tú estás pasando en este momento porque si hay incomodidades, ¿verdad? entonces así como agotado, cansado y bueno, a veces uno llega a la casa cansado y escucha ahí como la campana todo el día, todo el día, todo el día, todo el día entonces mira, es cuestión de reflexionar más que todo, ¿no? porque pueden ser los años, pueden ser los años que te lleven a soportar muchísimas cosas pero mira, hay que ser flexible, ¿no? hay que ser flexible, ojalá te puedas tomar unas vacaciones en este instante y si no, mira, motívate un poco más a salir con la familia a tratar la forma y la manera de empezar a conocernos un poco más espiritualmente porque eso es lo que nos falta hoy en día, conocer más a la pareja sus inquietudes, lo que le molesta, lo que quiere, hacia dónde vamos igualmente con los hijos, no solamente el tema sentimental con la pareja sino también con los hijos, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior